Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Nos quedan algunos suscriptores para llegar a los 12.000. Agradecemos sobremanera el apoyo que en las últimas semanas están dando al Canal Nacional de Informaciones CNI. Le pedimos por este medio al Ticón que deje de estar mandando bots, que de virus divine al canal, que nosotros hacemos un periodismo independiente, a veces le duele lo que decimos, otras veces deberían apoyarnos. Pero partiendo de que ustedes dicen que respetan las opiniones diversas, apelamos a la conciencia de ustedes, lo único que podemos hacer. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir con los temas a tratar esta tarde. Vamos a hablar del COVID ahora. Esto está duro, amigos míos. He insistido, cuando ustedes ven que yo toco el tema, es que proyecto ciertas cosas. Miren, ayer que no hice el programa, habían 652 nuevos infectados, 107 pacientes internos, 11 en intensivo, una positividad diaria de 14.95 y en 28 días de 6.39. Hoy, 830 nuevos casos. Positividad de los últimos 28 días, 7.08. Dos muertos, una positividad diaria de 15.91, casi 16, y 120 pacientes internos. Si no retornan a ciertas medidas de prevención, pues aquí vamos a volver a lo mismo. Ciertas medidas de prevención tienen que imponer el Ministerio de Salud Pública si no quiere que eso se desborde y se vaya de las manos. Entonces, ahí vamos a tener un problema mucho mayor con una crisis económica que nadie la aguanta, con una crisis social de delincuencia que nadie la aguante, y con COVID también. Y 25 tipos de problemas más, incluyendo el problema haitiano. La violencia. Miren esto. Esto es de las cosas. Por eso, para que las personas que tienen que ver con esto, ojalá que le enseñen esto al Presidente de la República, ese es un sheriff del estado de la Florida, en los Estados Unidos. Él dio a conocer la muerte de un joven de 26 años. ¿Quién lo mató? Su hijo de dos años de edad. Tenía una pistola o un revólver de fácil manejo. Y ese niño mató al padre. La mamá estaba en la cocina, el papá estaba en la sala con él, y otro niño de cinco años. Tenían cuatro hijos. Un bebé, el de dos años, cinco años. Tres hijos. Y el de dos años mató a su padre. Y el de cinco años atestiguó eso. Eso es por tener almas de fuego al alcance de los niños. Para mí es un hecho trágico. Imagínate, ese muchachito va a crecer sin saber lo que hizo. Pero alguien se lo va a contar alguna vez. ¿Y cuál sería su reacción? No estoy de acuerdo con las armas de fuego. El senador Bautas Rojas, hace un par de días, habló de cómo funciona el Congreso. Habló de que la ley de hidrocarburos al gobierno no le interesa. Y póngale atención a la ley de hidrocarburos. Que enciendo ante proyectos que envíe el Poder Ejecutivo, que le interesan, el Senado ni la apruebe sola. Oigan lo que dice. O sea, no se usa ya el papel carbón. Eso es lo que es el Senado de la República. Solamente trabaja, prioriza lo que es prioridad del Poder Ejecutivo. O sea, ahí no se actúa con independencia. Lo que llegó del Poder Ejecutivo, esa es la prioridad de los senadores. Y a la verdad que vamos muy, muy, muy de rodillas con el Poder Ejecutivo. O sea, nosotros no contradicimos en absoluto, aunque tengamos, entendamos que no tienen la razón. Ahí está el caso de la ley de tasa cero. Sin embargo, de manera demagógica mandan la ley de hidrocarburos. Y eso ni siquiera se le pone la mano. Porque eso fue un acto demagógico supremo de demagogia. Todos sabíamos que con eso no se iba a resolver absolutamente nada. Y así mismo como llegó, está en el olvido en el Senado de la República. Bien, ustedes oyen cómo marcha la cosa. Y le puse ese corte porque, amigos míos, ustedes saben cómo se robó el petróleo hoy. Miren el precio. Ustedes saben lo que significa eso. Que el viernes usted va a tener aumento de precios de los combustibles. Y lo grande es que yo no sé qué proporción van a tomar. Porque el presidente habló de 85 a 115. Es el mismo precio congelado. Si es menor de 85, pues se baja. Si es mayor de 115, sube. Se toma como referencia el martes. Y hoy es martes. ¿Qué significa eso? Que el precio de los combustibles va a ir sin el ad valorem, que es el menor de los impuestos que tienen los combustibles. Al fuetazo. Imagínense si ellos están hablando en dos o tres ocasiones. Dijeron que si no tuviera subsidiado la gasolina, llegara a 45 pesos más. En otros dijeron que 80 pesos más. Y digo, coño, pero aquí se va a un abrigo el viernes. Ustedes saben lo que yo les estoy diciendo. Y con ello, no solamente ese aumento que debe ser. Para tomar importancia los bolsillos de los consumidores. Va a ser un aumento que no solamente los combustibles. Va a ser multiplicativo de todo. Porque si se deja flotar eso, imagínense usted dónde vamos a parar. Así que mi recomendación, que si usted necesita combustible para la semana próxima, eche gasolina el jueves. El viernes usted va a ver líos que va a haber en eso. Cuando se sepa, porque nosotros es como el Palacio Nacional, que hay que reforzaron la vigilancia después de la tragedia de medio ambiente. Y el viernes va a haber, en mi opinión, si es como dice el presidente de la República, una subida para tomar en cuenta. Hoy es martes, es el día de referencia, de fijar los precios. Y hoy el petróleo subió, cerró a 119 dólares con 77 centavos. Quiero tocar este tema. Y quiero que le pongan atención. Perdón. Quiero que le pongan atención a eso. Vamos a ver. Miren esto. Esto es una información que brinda una señorita que trabaja de recepcionista en una oficina en la Churchill, donde gana 14.800 pesos menos impuestos. Estudia en AP, gracias a una beca, sale de la oficina a las 4.30, a las 5.40 de la tarde, escondiendo el móvil, sale corriendo a montarse en un carro que le acerca a la universidad, come algo rápido y entra a clases. Sale de clases a eso de las 9.17, mirando el celular, ya en la puerta de la universidad, lo esconde nuevamente y camina, temerosa, hasta la parada del metro. Cruza la Máximo Gómez, baja las escaleras y aborda el metro hacia el cambio hasta la línea 2, rumbo a Santo Domingo Este. Sale en una parada, en una calle, en la calle Albert Tomás, y desde adentro de la parada debe llamar a su hermano, padre o algún amigo que le pase a buscar, porque no se atreve a caminar los escasos metros desde la parada a su casa, cansada ya de asaltos. Llega a su casa, no hay agua y la electricidad y tiene un voltaje muy bajo, pues hay mucha gente que dejó de pagarla y se le están robando. Cinco años en esa misma situación. Te gradúas de la universidad, sales a buscar empleo, entras al DABA y la licenciatura son entre 15.400 y 27.800. Como tenudas de casa de tus padres, como viajas, sigues estudiando, compras una casa, etc. Todo eso mientras en las redes sociales y noticias se publican notas donde ladrones y putas se roban el país y hacen alarde de ellos sin consecuencias. No, no culpa un joven que se quiera ir a vivir con decencia o tapar. Esa es una carta de esta joven que se la quería traer a ustedes. Y usted, esa carta tiene un componente para un estudio sociológico del país, si usted lo quiere. Con todas las peripecias que trabajan las jóvenes dominicanas de escasos recursos y medios recursos y los jóvenes dominicanos de escasos y medianos recursos. Eso, cuando la leí, me partió el alma. Y lo grande del caso, amigos míos, es que por más que le hable el señor presidente de la República y los funcionarios, vamos de más a menos. Los agurios no son buenos. Y explicaremos algo de eso en los próximos minutos. En un segundo retornamos. No se muevan.